La cooperativa campesina de cultivos andinos Petorquinua y reconocer la labor que realizan todas y todos los campesinos y campesinas a lo largo de todo el mundo quienes a pesar de la crisis climática, a pesar de la pandemia, seguimos trabajando los campos y llevando alimentos a nuestros hogares y a nuestras comunidades. La labor que realizamos es esencial para la vida y debe ser reconocida como tal. Nuestro ecosistema, nuestra cultura y nuestra historia y nuestra economía deben ser protegidas, valoradas y fomentadas. Estamos en un momento crítico de la humanidad en donde la crisis climática nos amenaza y están nuestras manos corregirlo. Nosotros como pequeña agricultura somos quienes podemos enfriar el planeta y dar el siguiente paso para seguir alimentándonos y viviendo de nuestra madre tierra. En segundo lugar, me gustaría agradecer a la FAO también por habernos otorgado este reconocimiento como héroes de la alimentación en la categoría innovación. Nosotros como organización cooperativa estamos trabajando hace más de 5 años en la provincia de Petorca en donde reintrodujimos el cultivo de la quinoa, este grano ancestral que volvió a nuestras manos campesinas y un cultivo que nos ha permitido, a pesar de la sequía y del robo de agua que existe en nuestro territorio, volver a seguir cultivando la tierra y seguir trabajando y produciendo alimentos. Como organización hemos tomado un camino que ha sido el de agregarle valor a nuestros productos. Creemos que es un buen camino para la pequeña agricultura. Nos permite llegar con nuestros consumidores finales con un producto de muy buena calidad y a la vez conservando los valores nutricionales de este grano ancestral. Porque creemos que el valor agregado no significa solo empaquetar algo, sino que mantener los valores nutricionales que tienen los alimentos y acercárselos a los consumidores. Así que en este Día Internacional de la Alimentación y la Soberanía Alimentaria les mando un gran saludo, apoyar a las economías locales, apoyar a la pequeña producción.